Música Hola chicos como estan bienvenidos a mommy place Estamos otra vez en backroom more Porque les voy a mostrar las nuevas formas Que han salido wow chicos Ok hoy me voy a ir por aquí Hay un Ash Chicos el Ash de Pokemon Y también hay un muñequito De realidad virtual Ok a ver donde va acá Ok me voy a ir aquí al elevador A visitar al teletubbie otra vez chicos Tan 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 Allá está pero yo me voy a ir a esta esquina De la derecha Aquí listo Este muñequito no se si es mojojo chicos Se parece Bueno ya estoy por aquí cruzado lo del flopa Porque me voy a lanzar Al pozo congelado chicos Aquí es donde dice Aquí en Frozen Allá al fondo Cuando lo vi chicos Aquí está el nuevo trofeito Vamos a ver Quien es Oh miren que aquí Por acá por acá por acá Y más acá Vamos a subir Y pues aquí hay unos nuevos tablones Y aquí tienen el trofeo Wow Que pasó Ahí está Ah Chicos ya lo tenemos ok Vámonos a hacer teleport Por aquí a las alcantarillas Porque también hay un nuevo parcursito No sé si ya estaba No creo chicos Aquí en esta columna Hay unos cubitos blancos Al que vamos a subir A los que vamos a subir Por aquí Por aquí Con cuidado No me quiero caer Tan tan Y giramos Allá al frente Tenemos el trofeo Muy bien Ahora me voy a lanzar Al pozo Para el último Morph Que les quiero mostrar Chicos A ver Vamos a ver Vamos a ver Donde está el pozo Cuando el agua está así oscura No me deja ver chicos Ok Aquí está He tenido que sumergir Miren Me lanzo Y giramos Y ahí ya tenemos El trofeo Donde está Aquí Aquí chicos Esto es el último Dejen su like Suscríbanse Visiten Tener Hablo Cha Nos vemos pronto